La gestión del gobierno revolucionario del municipio general Pedro María Freites, liderado por el alcalde Daniel Aro Méndez, trabaja en beneficio del pueblo. Esta vez en el terminal de pasajero general Pedro María Freites se colocaron 500 toneladas de material asfáltico por parte de la empresa de producción social Chamariapa. Así lo informó el ingeniero Jesús Figueroa. Nos encontramos en el terminal de pasajeros, terminal que sirve a la ciudad de Cantaura para que nuestros usuarios y usuarias hagan uso del transporte en el municipio. En este momento nos encontramos colocando 500 toneladas de asfalto para sanear lo que son las calles internas del terminal. Una promesa suya, alcalde, para todos los usuarios y usuarias que hacen vida acá en el terminal y su palabra hoy es realidad. A través de la fiesta de asfalto, gracias a PDVSA Petrocedeño, gracias a la gobernación del estado, gracias al gobernador Nelson Moreno. Bueno, estamos aquí cumpliendo una promesa para nuestro pueblo, una promesa para nuestra ciudad. Felicitaciones, alcalde, y bueno, siga en pie de lucha de la mano con el pueblo de Freites. El alcalde Daniel Aro Méndez continúa no solo demostrando su compromiso por atender las necesidades priorizadas por el Poder Popular, sino también demostrando que su gestión transformadora se basa en los hechos y no en las palabras.